Hola, hola mi gente, aquí Sandra Graves y bienvenidos a En Vivo Live. Espero que todos ustedes estén bien, porque yo estoy bien, bien, bien bendecida. Y tenemos un tema muy, muy importante en el día de hoy, en especial para nosotros los luchadores, los vencedores, los victoriosos, porque cuando uno es luchador, vencedor y victorioso, ¿qué es lo que sucede? Que la vida quiere data así, puño, que puño, que puño, pero ¿sabe qué? Nosotros somos vencedores y no tenemos excusas para seguir adelante, para alcanzar nuestros seños. Y por eso es que le presento a ustedes hoy a una amiga, una mujer que es perseverante, y ella se llama Rosario Chari. Ella es conferencista, es motivadora y nos va a contar un poco más sobre esto, de resurgir después de tocar fondo. ¿Quién no ha tocado fondo? Pero ¿sabes qué? No todo el mundo vuelve a subir. Así es que vamos a escuchar este tema otra vez. Gracias, Rosario Chari, por estar conmigo en el día de hoy. Cuéntanos, antes de empezar esta conversación, cuéntanos quién es Rosario Chari. ¿De dónde eres? Hola, hola Sandra, muchas gracias por invitarme a tu hermoso programa. Bueno, yo soy Rosario Chari, soy peruana, y vivo muchos años aquí en Estados Unidos, en la parte de Pensilvania, muy cerca a New York, Manhattan, New York. Entonces, ya en el transcurso de todo este tiempo me he dedicado mucho a lo que es la conferencia, porque me gusta motivar a las personas, sobre todo a las mujeres que están con la autoestima baja, porque han tenido un u otro problema que se encuentra en el transcurso de su vida. Y por esa razón yo he escrito un libro, que es una guía, ¿no? Más que un libro, es una guía de autoestima. ¿Para qué? Para que puedan resurgir, como el tema que lo voy a tocar hoy, resurgir de la persona en el fondo. Porque siempre todos pasamos por muchos problemas, pasamos por circunstancias de la vida, porque aquí es la vida, ¿verdad? Entonces, aquí este libro justamente se trata un poco de eso, una guía. Así es que, bueno, vamos a empezar el tema de resurgir después de tocar fondo. Cuéntanos qué fondo fue el que tocaste. Bueno. Cuéntanos dónde estabas antes de caer, porque si vemos, si nos cuentas de la caída no vamos a saber qué fue lo que pasó. Así es que, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó antes de que te caíste? Sí, justamente este tema muy importante, porque es resurgir después de tocar fondo. Porque, primeramente, yo estoy vestida ahora como una mariposa, ojalá que se pueda apreciar estas alas, miren, unas alas de una mariposa. Espero que se pueda apreciar el vestido. A mí me encantan mucho las mariposas, porque este año vengo con todo. Yo me dije eso, vengo con todo este año 2020, porque yo estoy empezando como una oruga, como una oruga que estaba envuelta en una seda dentro de un capullo que va cambiando. Y ahora llegó el tiempo, este año, que dentro de este capullo, haciendo una metamorfosis, y transformándome en esta pequeñita que se arrastraba por el suelo de dolor, que se arrastraba por el suelo de tanta angustia, convirtiéndose en una preciosa mariposa de grandes alas, y con libertad llena de amor para levantar vuelo y resurgir después de tocar fondo. ¿Qué fue lo que pasó, Rosario? Cuéntanos. Entonces, ya ha pasado como cinco años de todo lo que me ha pasado, porque todo este tiempo me sentí totalmente sin ganas de continuar con todo lo que me gusta, con mis motivaciones, con escribir mis libros, mis reflexiones. Primero fue cuando me diagnosticaron tiroides Hashimoto, con fibromagia, hace cinco años atrás. Y la artritis, que lo tengo hace mucho tiempo, desde que yo era muy jovencita. Imagínate, imagínate esos tres dolores juntos, son fuertes. Pero, gracias a Dios, está todo controlado, porque mi organismo, obviamente, cambió completamente. Y entonces, gracias a Dios y a mi doctor, que está todo controlado, y fue una etapa de dolor tras dolor. Entonces, lo primero que me pasó, ¿no?, fue luego de mi separación con mi esposo. Estoy separada ya hace cinco años atrás. Se trata de una etapa muy difícil, dolorosa y generalmente de larga duración, por la que deben pasar todos aquellos matrimonios o parejas que deciden romper su relación. Las dificultades se hacen presentes tanto para el que decide interrumpir la relación, como la persona abandonada. Entonces, solo la pareja sabe la realidad. Nadie más puede opinar en una relación. Entonces, luego la partida de mi madre, al cielo, hace ya dos años, eso me desmoronó completamente. Fue mi mejor amiga, aunque uno sepa que estaba enferma, que está enferma, y ya estaba con una edad avanzada. Pero uno nunca va a estar preparada para la partida de una madre. Así es. Sí. Y también el dolor que hace siete meses, ¿no?, la partida de mi hermana, de mi hermana mayor, que se le llevó el cáncer, que luchó muchísimos años. Estoy agradecida a Dios que nos dio a nuestra hermana muchos años a pesar de este mal cáncer que ella tenía. Recién hace siete meses se me fue. Me quedé destrozada. Ella era nuestra estrella de todos mis hermanos y mis hermanas, ya que nos iluminaba ella con sus consejos. Entonces, primero, yo me preguntaba, ¿qué podría hacer con mi vida? ¿Entiendes? Porque me pasó todo esto en una. Y esto fue unos cinco años constantes que yo me desmoroné, no quería hacer nada de lo mío. Me alejé completamente, inclusive de las redes sociales, ¿no? Porque sí, continuaba, miraba, ponía una que otras fotos, pero no me llenaba, ¿no? Entonces, esto fue una etapa muy difícil para mí. Pero como vuelvo a repetir, este año yo vengo con todo. Entonces, no es fácil. No es fácil. Yo me decía, yo soy fuerte. Y me levanté como un ave. Y vuelo como los pajaritos que me gustan tanto. Libres como el viento. Y cuando estabas pasando estas dificultades, ¿qué es lo que estaba pasando por tu mente? Sí, pasaba por mi mente muchas cosas. Yo no tenía ganas de nada. Entonces, yo pensaba en todo, todo lo que me hizo daño. Eso me arrastraba en todo lo que no, no me quería levantar de eso. No quería olvidarme. Pero, de repente, ¿qué es lo que hice? Todo, todo lo que me hizo daño, todo, todo pasado, lo puse en mi baúl. Pues les voy a enseñar mi baúl, aunque está un poquito pesadito. Miren este baúl. Este es mi baúl. Es una buena opción. Ah, aquí están cosas que yo las guardé. Aunque no lo crean, aunque parezca absurdo, te ayuda mucho. Porque yo puse en este baúl todo lo que me pasó. Todo, 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 todo. Y entonces, cada año que pasaba, en ese transcurso de ese tiempo, ponía todo mi dolor, todas mis tristezas y angustias aquí, en este baúl. Escríbelo, 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 y cierra esa etapa de tu vida. Y verás que empezarás a disfrutar de ti, ¿no? A disfrutar de uno. Porque, aunque uno no crea, todo lo que vas a ir escribiendo, escribiendo todo lo que te pasó, ¿no? Es como una liberación. No, entonces, todo eso lo puse en mi baúl. Háganlo y de verdad, que les va a ayudar muchísimo. Y yo sé que dijiste que escribiste, pero ¿qué fue lo que te hizo cambiar de idea? Cuando estás metida en eso de que, ay, pobre de mí, ¿por qué me está pasando esto? Ay, que no sé qué, tengo que escribir. Ok, ¿qué fue lo que cambió en ti que dice, yo tengo que continuar, tengo que hacer algo? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, entonces, después que escribí todo eso, ¿no? Entonces, dije yo, ¿qué hacer cuando uno ha tocado fondo emocionalmente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que resolver? Entonces, aquí empieza la aceptación de lo que pasó, ¿no? Yo me atrevo a decir que todos hemos pasado, ¿no? Que hemos tenido en algún momento la experiencia de pensar que hemos tocado fondo. Que ya no podemos sentir más tristeza o más malestar. Que ya no podemos. Voluntaria aquí, voluntaria, sí lo he pasado. Ah, sí. Entonces, abre tu corazón y piensa y pregúntate, ¿cómo es tocar fondo? Entonces, yo, porque a mí me gusta leer, me gusta leer mucho, porque en eso se basa también mi aceptación de todo lo que me pasó y mi tranquilidad y mi paz. ¿Por qué? Porque entonces yo recordé lo que yo leí en algún momento de mi vida, ¿no? Es como estar caminando encima del mar, ¿no? Entonces, y de repente ves y sientes una tremenda ola que viene hacia ti, enorme y ¡pah! te golpea. Se llama un tsunami. Sí, te golpea, te arrastra, ¿no? Y producto de ello, producto de eso, llegas al nivel de la arena, porque ya esa ola te arrastró, ¿verdad? Entonces, toda esa arena se mete en tu nariz. ¿Y qué pasa? Ya no puedes respirar tanto. Eso es lo que uno toca fondo. Por eso, yo siempre digo, creo que muchas personas como yo han experimentado el tocar fondo. Entonces, ¿cómo debemos, no, salir a flote después de todo eso, después de todo lo que nos pasó? Yo pienso que tenemos dos obsidios, ¿no? ¿Repite eso? Yo pienso que, ¿cómo salimos de esto, de salir a flote después de tocar fondo? Yo pienso que tenemos dos opciones, ¿no? Y quizás muchas más, porque hay personas que al ver este video o al comenzar a pensar sobre esto, ¿no? Yo sé que ellos van a pensar más cosas, ¿no? Pero en una de esas es quedarse uno mismo en el fondo de tus problemas y angustias, ¿no? A echarte a morir o ponerse de pie, ¿no? Y seguir caminando. Y seguir caminando. Entonces, eliges ponerte de pie, porque lo otro equivale, básicamente, a morir en tus penas, ¿no? Como lo dije. Esa fue mi pregunta. ¿Qué fue lo que te hizo decidir, en vez de yo convertirme en una víctima y quedarme aquí a la sufrida, voy a convertirme en victoriosa y voy a seguir luchando? ¿Qué fue lo que cambió tu mente? Esa era la pregunta. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Sí, justamente eso es lo que dije, que vino a mi mente esta, lo que yo recordé, ¿no? Es como caminar en el mar, ¿no? Y ahogarte, ¿no? Y que venga una ola, te lleve y te arrastre y te ahogues, te entre la arena en la nariz y no puedas respirar. O sea, eso es lo que me hizo cambiar, porque yo comencé a pensar, ¿no? Porque si yo no cambio, ¿no? Mi forma de ser, que me estoy echando a morir, yo misma saqué de mí, ¿no? Todo esto, porque no, dije yo, no, yo me tengo que parar, porque yo no puedo seguir así, y recordé lo que yo había leído, ¿no? Entonces, cansaste de sufrir. Claro, porque si yo no me pongo de pie, entonces, pues, me voy a echar a morir, y básicamente, pues, esto equivale a que las cosas malas de mi pasado que me pasó, me hunda y no me vuelva a levantar, ¿no? ¿Y tenés gente en tu vida que te estaba apoyando en esos momentos difíciles? Claro que sí. ¿Quién te hizo una palabra motivante que te hizo pensar en que voy a seguir luchando, o simplemente no había nadie que pudiera motivarte? Ah, no, tengo la fortuna de tener a mi hija, a mis hermanas, ¿no? El apoyo de mi hija incondicional, ¿no? Que es mi vida. Entonces, esto, ella me dijo, mamá, tú eres una mujer fuerte, luchadora, que te encanta ayudar a los demás. Tú tienes que salir adelante nuevamente como tú eres. Así es. Entonces, eso me ayudó también. Así es. Y cuando tenemos esa experiencia de tocar fondo, ¿no? Ahí, espérame que esto se me está... Como tenemos esa experiencia de tocar fondo, es cuando experimentamos la crudeza de la vulnerabilidad. Entonces, esta crudeza se refiere a contactar con la verdad, con la verdad humana de que todos y todas somos vulnerables y tenemos dolor, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia de ello. Porque tenemos este... Es un proceso doloroso, pero a la vez tenemos la posibilidad de tocarla. ¿Cómo? También podemos contactar más con otras personas, porque sabemos que es una experiencia compartida, porque hay muchas personas que pasan lo mismo que uno. ¿Verdad? Entonces, eso nos ayuda que podemos aprender a fallar mejor. Es decir, saber que vendrán malos momentos y estamos entonces listos para experimentar cuando lleguen esos problemas, ¿no? Cultivando el buen sentido del humor y valor en ese proceso para que entonces nos caigamos nuevamente en lo mismo, ¿no? El surgimiento de problemas que tenemos ocurrirá una y otra vez en nuestra vida. Pero podemos aprender, ¿no? Podemos aprender a manejar de forma amable con nosotros mismos hasta que eventualmente no sean tan fuertes. ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue lo que aprendiste de toda esta experiencia? ¿Qué fue lo que aprendiste de toda esta experiencia? He aprendido a lidiar con valor y con humor. He aprendido a lidiar esta experiencia, ¿no? Que me tocó vivir. Fue terrible para mí, ¿no? Y de esta forma podemos estar en la presencia de una crudeza, de la vulnerabilidad realmente. sin tener que esconderla debajo de nuestra cama, ¿no? Nuestros problemas, sin golpear la cara cuando la experimentamos, ¿no? sino que podemos reconocerla como parte de la condición humana, como parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque así es la vida, ¿no? Porque fallamos, fallamos porque es parte de la vida y viene con nuestra propia naturaleza. ¿Vives en San Antonio, Texas? ¿Estás buscando a un estilista en especial? ¿Un estilista turco con muchos años de experiencia? Entonces, comunícate con Sedat al 210-214-7214. 210-214-7214. Sedat, un estilista profesional con estilo europeo. Aquí, en San Antonio, Texas, Sedat, te puede ayudar. Bueno, amigos, ustedes están escuchando a Rosario Charif y ella nos está hablando sobre tocar fondo. Yo sé que es bastante difícil hablar de conversaciones así cuando nosotros pasamos dificultades en la vida y si tú estás pasando dificultad en tu vida, déjame decirte que tú puedes salir adelante. Déjame decirte que tú eres un ganador, tú eres victorioso. Si estás aquí todavía escuchando, es por tu decisión. Y yo sé que hay un Diosito también que también te está ayudando a hacer cosas increíbles. Pero lo único que tienes que hacer es seguir luchando, no trazarte excusas. Este año la meta es no excusas. No importa qué fue lo que te pasó, qué fue lo que te hicieron, quién te escupió, quién te pisoteó, quién te apuñaló, quién te disparó. No importa qué fue lo que te hicieron, déjame decirte que es tu decisión decidir ser víctima o ser victorioso. Así es que nosotros las dos podemos sentarnos aquí y contarte historias sobre nuestras vidas, cuántos nos latigaron y cuántos nos hicieron. Pero déjame decirte que tú puedes salir adelante. Y tú piensas que, ¡ay, ustedes no saben mi situación! La cosa es que yo no tengo que saber tu situación, porque yo no tengo tu fuerza. Tú tienes una fuerza increíble que nosotros no tenemos, ella tiene una fuerza increíble que yo no tengo, y yo tengo una fuerza increíble que ustedes no tienen. Así es que todos tenemos nuestra fuerza. Y tú tienes que tocar dentro, dentro de ti, entrar adentro de ti para sacar esa fuerza y decidir seguir adelante. Así como Rosario dijo, como un tsunami que te viene encima y te llena de arena y todo eso. Pero ¿qué fue? Te sientes sofocado, te sientes ahogado, te sientes ya no puedo más. Pero ese poquitito de aire que tienes en ese momento donde estás listo para darte por vencido, por vencida, donde tú dices, ya yo no aguanto más, no quiero esta situación más, que se vaya para la conchinchina todo, ya no me interesa esta vida. En ese momento, ese puntito es donde tú vuelves a respirar y tú dices, o lucho o me ahogo. Y la vida estamos aquí para luchar, para seguir hacia adelante. Por eso es que te traigo historias así. Porque déjame decirte que toda persona que tiene una historia victoriosa es porque tuvo una caída. Así es que no pienses que tu historia no es una historia grande porque la estás pasando de caín. Recuerda que tu historia va a ser una historia victoriosa si continúas luchando y perseverando como la mujer con la que estamos hablando ahora mismo. Es una mujer que ha seguido adelante. Hay muchas mujeres que han pasado por el divorcio, y se le murió la mamá. ¡Ay, ya no puedo más! ¿Por qué Dios es así conmigo? ¿Por qué la vida es así conmigo? ¡Ay! Ya, no, así. ¿Ok? Pero ves, ella está aquí hablando con nosotros, contando su historia, porque ella ha entendido que tenemos muchas cosas que agradecer. Todavía tenemos vida para seguir luchando. Y déjame decirte que si tú tienes vida ahora mismo, es porque Dios te está dando la oportunidad para luchar y ser más grande que lo que eres ahora mismo. Así es que, sin excusas, vamos a seguir adelante y vamos a seguir hablando con Rosario Chari, porque me encanta lo que ella está compartiendo. Y quiero saber más sobre qué fue lo que aprendiste, Rosario, y también qué es lo que recomiendas para esas personas que ahora mismo están pasando un momento difícil donde piensan, ya no puedo más, yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma. ¿Qué le cuentas, Rosario? Sí, realmente tienes toda la razón. Este año es un año sin excusa. Yo creo que para todos, ¿no? Porque hay muchas personas, como dices tú, piensan que son las únicas, ¿no? Que están pasando por esto, pero no saben que todos tenemos quizá el mismo problema o quizá peor que esas personas. Así como a mí, se me murió mi mamá, mi hermana mayor, fue todo, todo seguido, me separé de mi esposo. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Que así como a mí, hay muchas personas que también están pasando lo mismo y peor. Entonces, este, lo que debemos hacer, así como yo hice, ¿no? Pensar en todo lo malo que te ha pasado, escríbelo, ¿no? Y así como yo guardé en mi baúl, ¿no? Del pasado, tú también puedes esto, escribirlo y guardarlo en un baúl, en un cajón, en donde tú desees, ¿no? Para que, porque, aunque no lo creas, escribir es como un desahogo que uno tiene. Es una buena terapia. ¿Cómo? Es una excelente terapia. Exacto. Es una buena terapia porque uno escribe, escribe y piensa todo lo que te pasó. Entonces, no te olvidas porque tú vas escribiendo, ¿no? Todo lo que te pasó en todo este tiempo que has estado viviendo y eso te ayuda muchísimo, ¿no? Eso te ayuda muchísimo. lo que pasa es que cuando tú escribes, en vez de estar diciéndole a alguien, mentándole la madre a alguien y diciendo, ¡ay, esto me lo que me pasó! Tú lo estás escribiendo y te estás conectando con tus sentimientos. Estás sacando toda la basura que tienes adentro y las emociones encerradas. Estás haciendo todo eso cuando escribe. Es lo mismo que vas a hacer cuando vas a un psicólogo, un terapeuta, todo eso. Vas a hablar. Entonces, lo que estás haciendo es que te estás ayudando a tú mismo. Nada más escribir, escribir, porque yo entiendo lo que ella está diciendo. Escribir, déjame decir, es una buena terapia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosario. Sí, es una buena terapia esto, escribir todo lo que te pasó. Y entonces, de esa manera, uno puede salir adelante, ¿no? Y también, no hay que estar, digamos, peleando, discutiendo con otras personas cuando tú a veces no estás de acuerdo en lo que ellos te pueden aconsejar o decir. Yo creo que hay que recibir todos los consejos que las personas nos dan. Y entonces, por ejemplo, de dos, tres, cuatro o cinco consejos que te han dado, escoge el que crees que a ti te va mejor y que te va a ayudar a superar de lo que te está pasando, ¿no? Sí, porque los consejos son buenos. Así como ella dijo, escúchalos a todos pero escoge el mejor. No digas todo lo que te dicen porque la gente siempre van a opinar. Ay, no, déjame no hablar. Dale, Rosario, porque sí. Exacto, porque a veces opinan pero no opinan de una manera positiva si no están opinando de una manera negativa hacia tu persona apoyándose en las cosas malas que te está pasando, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Pero yo creo que no hay que sentirnos mal con esas personas que son capaces de herirte, ¿no? O si no, en vez de darte consejos, te juzgan, ¿no? En vez de aconsejarte, te juzgan. Entonces, yo creo que no podemos escuchar esas cosas y no dejemos que esas cosas nos tumben, ¿no? Yo estaba diciendo que la gente perfecta, esas son las que pueden juzgar y luego les sale el poco de cosas que están haciendo atrás porque lo primero que hicieron es que hicieron así pero no se dan cuenta que todos los deditos le están regresando a ellos. Así es que no apuntes porque si no vengo con fuego. Así es que no te apunte la gente. Yo aprendí eso. Déjame decirte en especial en el mundo latino las bochinchosas, las chismosas, las comendaritas, tu abuelita, toda esa gente chismosa que me hicieron. ¡Ay! siempre te creías de mucha, ahora mira lo que te pasó. Déjame decirte que si dices algo así te vas a comer todo lo que te dice porque todo lo que escupes te cae en la cara. Así es que todos ustedes que hablan demasiado cuando la gente está pasando dificultades porque cuando tú hablas mal de la gente te regresa y te lo doy. Así es. Además muchas personas no saben no saben siquiera tu problema pero ya te están juzgando sin mirar que esas personas ¿no? que están pasando quizás por cosas peores y no se dan cuenta de ellas mismas ¿no? Entonces juzgan por ejemplo en mi separación con mi esposo mucho me juzgaron pero pero nadie sabe lo que en realidad tú pasas con tu esposo con tu pareja no sabe solamente vuelvo y repito solo la pareja es la única que sabe en realidad su problema porque yo puedo decir una cosa el otro puede decir otra cosa entonces esto no nos dejemos llevar por esto porque la pareja es la única que sabe ¿no? Así es y déjame decirte que tampoco le estés dando explicaciones a esos babosos mentiches porque porque puede ser ay yo lo que escuché que Beba me dijo que esto fue lo que te pasó que Beba se va a palacón chinchina ok porque a mí no me importa lo que dice Beba yo pasé por lo que pasé y Beba no sabe mi situación pero Beba me dijo que María dijo que Petra dijo y todas se van para la chingo así es no justamente no la he dicho justamente justamente ayer o antes de ayer este escribí justamente sobre no des explicaciones a nadie ¿no? date explicaciones es a ti mismo ¿no? porque vive ligero vive vive realmente lo que tú sientes y lo que tú no tienes por qué estar explicando la forma como tú vives la forma como tú escogiste esto no no debemos dar explicaciones a nadie de nada eso es uno de los puntos de mi virtud que yo tengo porque no me gusta dar explicaciones a nadie sobre mi vida ¿no? sobre todo sobre mi vida privada tampoco soy muy muy esto privada en ese sentido muy reservada así es porque es más a mí pueden pensar lo que quieran o eso yo nunca doy importancia a esas cosas eso queda para mí como tiene que cantaja Moca Lidalia dice ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿a quién le importa lo que yo diga? si soy así así es nunca cambiar exactamente puedes creer que esa canción yo la canto en el karaoke siempre porque ¿sabes qué? ya yo me acostumbré ¿ok? la gente siempre van a tener su opinión y eso es un respeto que tenemos en especial si nos gusta la democracia ¿ok? la gente puede opinar así es que no le puedes cachetear ni le puedes hacer una guía ni nada esa vaina porque ellos hablen de ti déjalos que ganen porque entre más hablan más tú subes pero cuando yo hablo y te pones atención más tú bajas así es que no le hagas caso yo sigo teniendo éxito ¿por qué? porque hay gente que hablan de mí y sabes que cuando yo le hago caso es cuando yo me enfermo cuando yo no le hago caso a ellos es cuando yo más tengo victoria ¿ok? así es que no le escuches deja a los babosos eso deja a los que sigan hablando tú tienes mucho en focarte tu propia y también exacto porque yo soy una persona gracias a Dios me criaron así mi madre me crió así tuve una hermosa niñez ¿no? cuando mi papá vivía porque mi papá falleció cuando yo tenía nueve años entonces nunca me olvido ¿no? las buenas costumbres que vi en mi casa porque yo tuve una hermosa niñez con mi mamá con mi papá mis hermanos jamás dije que era mi mamá ni a mi papá entonces me han dado un buen ejemplo desde que era muy pequeña entonces tú no dijiste de qué país eres nada más dijiste que Nueva York que Pensilvania ah no sí dije que era de Perú oh ok ya sí yo soy de Perú de la parte de Iquitos de la Amazonía peruana y me crié en Lima desde que murió mi papá cuando yo tenía nueve años mi mamita nos llevó a Lima ¿no? a mis tres últimos hermanos los tres que habíamos quedado los tres menores y ahí me crié desde esa edad y luego ya me vine aquí a Estados Unidos ya tengo muchísimos años viviendo acá y bueno vamos a cortar esta entrevista ustedes que están escuchando si eres un experto en alguna materia o tienes una historia que contar por favor conéctate conmigo al info en vivo asocias.com y también puedes visitar a Rosario ella está en el Instagram como Rosario Chari la puedes encontrar Rosario Chari conferencista tenemos unas fotos la puedes encontrar ahí en el Instagram y también creo que estás en el Facebook ¿no? sí Facebook como Rosario Chari Rosario ese es su nombre Rosario Chari así es Rosario con Rosario y quieren hacer notas y quieren escribir cartas y meterlas en el baúl entonces ustedes pueden hacer eso con Rosario Chari también así por favor les vuelvo a mostrar les vuelvo a mostrar mi baúl pueden poner esa vaina en el baúl del olvido ok y si quieres quémalo después cuando tú terminar lo que te dé la gana para que no vuelvas a regresar a meterte en esa vaina ok así es adelante sin excusa mirando para adelante lo que pasa en tu vida sigue adelante agradece cuando te despiertas en la mañana y recuerda que tú tienes la fuerza para seguir adelante ¿verdad mi Rosario? así es y volar como una mariposa como les conté al principio como una oruga envuelta en un capullo ¿a dónde van con tus alas preciosas? ¿se acuerda esa canción que estaba chiquita? sí pero bueno estás hermosa como siempre gracias por gracias Sandra mi amiga hermosa gracias por compartir tu historia y sigue luchando mamacita que para eso estás sigue adelante tú eres un buen ejemplo para el mundo para tu hija para tu nieta así es ay sí tengo dos y no escuches a los babosos tengo dos nietas que son Dios mío son mis son mi vida me imagino vivo para ellas son mi son mi fuerza ¿no? ellas son también las que me ayudaron a estar más fuerte ¿no? a salir de todo esto así es así es quiero quiero dejarles tres tres puntos para que siempre lo recuerden ¿no? este año te tienes que decir tú misma que vienes con todo sin excusas como dice Sandra no te dejes resurge de la oscuridad concentrémonos en las cosas que son importantes para nosotros enfoquémonos en todas las cosas que podemos cambiar para mejor para nuestra mejoría levántate con mente decidida sin miedo como lo hice yo sin dejarnos vencer siguiendo convencida con la cabeza en alto creyendo en ti volviéndonos anfitriones de nuestras fallas eso es importante tenemos que ser anfitriones de nuestras fallas para ayudar a inspirar y ayudar a los demás así es bravo bien dicho gracias usted siga adelante siga luchando y ustedes conviértanse anfitriones exacto anfitriones de nuestras fallas para poder ayudar a inspirar a todas las personas que nos necesitan ¿no? eso es muy bueno ayudar la palabra para estar con nosotros y te deseo muchas bendiciones porque yo no corro la suerte te deseo muchas bendiciones en todo lo que hagas espiritualmente románticamente y financieramente porque ay amén miren acá les les comparto mi cuaderno este cuaderno es de madera miren que me lo me reveló mi mamá cuando yo tenía 14 años desde esa edad yo escribo porque desde esa edad quise ser escritora y aquí es donde yo escribo muchas cosas parte de varios libros que ya tengo escritos que todavía pues no están publicados y que este libro las maravillas dentro de ti que este año vengo con todo y va a ser publicado porque solamente saqué algunas ediciones para las personas que me inspiraron y que me ayudaron a hacer mejor cada día porque este libro yo lo escribí hace muchos años acá en el año 2012 más o menos y ahora yo lo voy a publicar y justamente aquí es donde yo cuento también muchas cosas de mí